El armamento más grande que tiene el pueblo de Dios se llama la alabanza y cuando el pueblo se hunde a alabar al Señor es porque estamos en victoria y la fuerza del mar no puede prevalecer porque se ha manifestado porque se ha manifestado el poder de Nazareno El armamento más grande que tiene el pueblo de Dios como dice se llama la alabanza y cuando el pueblo se hunde a alabar al Señor es porque estamos en victoria y la fuerza del mar no puede prevalecer porque se ha manifestado porque se ha manifestado el poder de Nazareno como dice si hay poder, poder, poder en la alabanza si hay poder, poder, poder en la alabanza porque Dios se manifiesta porque Dios se manifiesta a través de la alabanza porque Dios se manifiesta porque Dios se manifiesta a través de la alabanza Si hay poder del Señor es la alabanza Si hay poder del Rey es la alabanza Porque Dios se manifiesta, porque Dios se manifiesta a través de la alabanza Porque Dios se manifiesta, porque Dios se manifiesta a través de la alabanza Vamos y que suene la música Eso, vamos allá en casa, gúzate, gúzate Vamos que en medio de esa alabanza haya liberación Vamos, aleluya Porque Dios se manifiesta, porque Dios se manifiesta a través de la alabanza Porque Dios se manifiesta, porque Dios se manifiesta a través de la alabanza Porque Dios se manifiesta, porque Dios se manifiesta a través de la alabanza Estoy sintiendo un poder que no se toca, vamos arriba Estoy sintiendo un poder que no se toca Y es el Espíritu Santo que ha llegado y me ha llenado de su poder Y es el Espíritu Santo que ha llegado y me ha llenado de su poder Estoy sintiendo un poder que no se toca Y es el Espíritu Santo que ha llegado y me ha llenado de su poder Y es el Espíritu Santo que ha llegado y me ha llenado de su poder Vamos a batir las manos con alegría Usted sabe que la vida en medio de la alabanza Como tuya alaba, todita alarma se goza Y es el Espíritu Santo que ha llegado y me ha llenado de su poder Le daremos gloria Le daremos gloria Le daremos gloria Le daremos gloria Vamos a ver si el que se está Vamos a darle gloria al rey Poderoso, 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 poderoso Jesús Arriba sobre la vida mi rey Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Le daremos gloria Le daremos gloria Ah, le daremos gloria ¡Ah, le daremos gloria! Le daremos gloria ¡Aleluya! ¡Sento!